¿Qué triste se encuentra el hombre cuando anda cerca? ¿Cómo andan sin tren y muy lejos de su patria? Mayormente sí se acuerda de sus padres y su chingura. Ay, qué destino para ponerse a llorar. Paso del norte, ¿qué lejos te vas quedando? No, 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 no. Ay, qué destino para ponerse a llorar. No, 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 no. Qué lejos te vas quedando. Tus divisiones de mí se están alejando. Los pobres de mis hermanos de mí se están acordando. Ay, qué destino para ponerse a llorar.